La Pinchera ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Ganado! ¡Vamos, volvemos! ¿No te piensas lo que voy a poner en medio de la bandera de paralelas a la lado? ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¿Tienes que pensar lo que voy a hacerlo? ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Saltate! ¡Vamos! ¡Saltate!